Hoy me he levantado y no precisamente dando un salto mortal, sino con ganas de compartir con todos vosotros una reflexión que tengo. Crisis de los 40, ¿sí o no? No sé, puede ser que en el próximo vídeo me veas a mí con el brazo lleno de tatuajes y el pelo amarillo. Fuera bromas, el que no sabe de crisis es el coche que tengo aquí a mi lado y es el SEAT Ibiza, como puedes ver. Un coche que en este 2024 cumple 40 años a la venta si se suman todas sus generaciones y versiones. ¿Cómo lo celebra la marca? Muy fácil, lanzando este acabado Ibiza FR Aniversario que vamos a probar a fondo. El SEAT Ibiza FR Aniversario tiene una serie de detalles exclusivos que no verás en ningún otro Ibiza. Hablamos del color gris grafén de la carrocería, las llantas de 18 pulgadas rematadas en gris cosmo, los grabados conmemorativos en láser de los pilares delanteros, unos asientos tipo bucket con un mullido distinto y las molduras DART Aluminium Mate de las puertas y la consola central. Tras esta presentación es hora de analizar a fondo el coche y es algo que voy a hacer con cuatro de vosotros. Sí, cuatro lectores probadores se van a convertir en redactores de Car & Driver para analizar a fondo este coche, el nuevo SEAT Ibiza FR Aniversario. Os los presento, son Miguel, Carlos, Raquel y Sergi. Bueno Carlos, que te parece la habitabilidad del SEAT Ibiza teniendo en cuenta que es un utilitario que mide un poquito más de 4 metros y tiene un maletero de 355 litros. Pues mírame, como en el salón de mi casa. Ya veo ya. La verdad un espacio que de pocos coches he visto, tienes las piernas en el suelo, puesto de conducción para un conductor normal. Tengo un espacio de rodillas espectacular, sentado. La verdad que son buenos asientos, espacio al techo y mejorable, la verdad. No es que mida demasiado, pero... No te olvides que tenemos además también huecos portaobjetos en las puertas, detrás del asiento. Y tenemos incluso aquí en el medio también, o sea, no sé. Yo para un tipo de viaje normal, yo elegiría este tipo de coche. Muy cómodo. Bueno Miguel, el coche viene de serie con cuadro digital de 10 pulgadas, sistema multimedia de 9,2, techo solar, cambio automático, levas, climatizador bizona, faros y pilotos de led, sensores delanteros y traseros de parking, cámara de marcha atrás... ¿echas algo en falta? No, de hecho todo lo contrario. El puesto de conducción es bastante confortable y aparte diría que tiene alguna funcionalidad que me sorprende gratamente. Desde el puesto de control podemos ver el cambio de modo, en el que en la pantalla multimedia nos accede a un menú bastante interactivo y que me ha sorprendido gratamente, en el que podemos seleccionar individualmente secciones como la dirección sport, aparte del motor que es algo más habitual, pero me sorprende eso, que podamos seleccionar la dirección sport, el ACC también en modo sport, es algo gratamente sorpresivo. Sí, e incluso si le damos aquí al botón mode otra vez, tenemos Eco, que ayuda a bajar el consumo, que siempre está muy bien. Sergi, el diseño del Ibiza espectacular, ¿verdad? Sí, sí, tiene unas nervaduras en el capó muy elegantes y muy marcadas. Aquí sobre todo en el capó está muy chula. Sí, las llantas también tienen un diseño deportivo y juvenil. Me gusta también bastante el toque distintivo que tiene el retrovisor. En negro, ¿verdad? Sí. Que va un poco a juego con la talonera que tiene. Con la talonera también, le da un toque bastante juvenil y por la parte de atrás pues tenemos este alerón que es bastante chulo, ¿eh? Pues se podría decir FR. Muy Ibiza FR, sí, coincido contigo. Y el color la verdad es que disimula muy bien la suciedad, es exclusivo de esta versión, ¿recuerda? Sí, sí, tiene un color que también le da esa juventud y él también es muy elegante y también le da ese toque deportivo combinado con las llantas y con el alerón. Está chulo. Bueno, Raquel, todo lo anterior está muy bien, pero a nosotros como buenos aficionados a los coches nos interesa saber cómo va este SEA de Ibiza FR aniversario. Que sepas que está a la venta con dos motorizaciones, las dos gasolina, una de 115 caballos y esta que es la que estamos probando de 150 caballos. ¿Qué sensaciones te está transmitiendo? Pues mira, un coche que va muy suave, no se oye el ruido del motor dentro, muy fácil de manejar en rotondas, en curvas, me parece que es una maravilla. El volante súper suave, la dirección increíble, súper cómodo. Sí, lo tendría como opción incluso para viajar con él. ¿Te pide viajar? Sí, me pide viajar, me pide carretera. Este coche me pide carretera, me pide kilómetros y yo me cogería perfectamente ahora y yo me escaparía a comerme una paellita Valencia y volver. Además llegarías de sobra. Llegaremos de sobra. Porque este coche está consumiendo una media de unos 5 litros a los 100, así que nos daría para ir y para volver sin ningún tipo de problema. Sí, sí, y sobraría. Incluso nos podríamos ir luego a la sierra. Ahí entonces pondríamos el modo Sport para que sintieses un poquito más precisa la dirección y el cambio automático tuviese una respuesta todavía más rápida de la que tiene actualmente. No se nota apenas cuando cambia de marcha. Puedes ir, por ejemplo, como ahora voy a 90 y parece que vamos parados literalmente, porque es que es súper cómodo, súper suave. Seat ha comunicado que tenemos Ibiza como mínimo hasta 2028 y eso es una grandísima noticia porque es uno de los coches más interesantes por su relación calidad, precio, equipamiento y sobre todo dinamismo. Que sepas que esta versión FR aniversario le da todavía un plus, sobre todo si eres un amante del Ibiza y del coleccionismo en general. Nosotros nos despedimos aquí deseándole muchas felicidades al Seat Ibiza.